Oye, el canto de las olas del mar, que vienen a cantar para ti, diciendo así. Siento, la brisa de mi mar tropical, y viene a decirte mujer, cantando así. Mazatlá, ay mi Mazatlá, perlita escondida, entre los encantos del agua del mar azul. Mazatlá, Mazatlá, en tus playas con paseo me enamoré. Tú fuiste la que me supo comprender en mi afán, tú fuiste la que me dio bellos amores, y así podré cantar. Mazatlá, ay mi Mazatlá, perlita divina, que supo darme mi amor soñado. Oye, yo canto mi dicha, porque en tus playas con paseo me enamoré. Mazatlá, ay mi Mazatlá, que supo darme mi amor. Mazatlá, ay mi Mazatlá, tú fuiste la que me dio bellos amores, y así podré cantar. Mazatlá, ay mi Mazatlá, ay mi Mazatlá, perlita divina, que supo darme mi amor soñado. Mazatlá, ay mi Mazatlá, perlita divina, que supo darme mi amor soñado.